La facultad muy movilizada, muy expectante, bueno, contentos y a la espera de dar inicio a estas jornadas de difusión, de investigación, extensión y jornadas académicas y también la novena edición de las jornadas de técnicos de laboratorio y analistas químicos que se van a realizar también en el día de mañana. Así que con muchas actividades, con muchas propuestas, diferentes modalidades de trabajo, diferentes formas de participar, tanto los docentes, no docentes, estudiantes, graduados con sus ponencias y presentaciones de trabajos de tesis de posgrado. También el cierre de las pasantías educativas con las escuelas medias de la ciudad y la región que genera una expectativa adicional de ver estudiantes de nivel secundario que van a venir con los equipos docentes y también van a presentar sus trabajos. El cierre de los trayectos formativos de la Escuela de Formación Profesional que también van a sumar sus trabajos, digamos, la formación que han adquirido en el marco de esos trayectos formativos. Bueno, visitantes como el Gato y la Caja, que mañana a las 10 de la mañana en el aula mayor hay un gran número de inscriptos, aunque el ingreso es de entrada libre. El decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA que va a participar en la Mesa de Ciencia de Datos. Una mesa con referentes de investigadores, docentes que se articulan sus conocimientos, su quehacer con el sector empresarial, una mesa con graduados que están insertos en el medio. Después la visita y la conferencia del doctor Podájer en el Salón Blanco de la Municipalidad el día jueves. Así que, bueno, muy motivados con muchas actividades y esperando que realmente la Facultad se movilice como creemos que lo está haciendo y, bueno, represente una manera de ver, visibilizar todo ese quehacer, ese compromiso, ese esfuerzo y fortalecer y remarcar de alguna manera cómo ese todo impacta en la vinculación con el medio. Justamente como usted decía, mucha gente que va a estar participando, mucho interés, han despertado cada una de estas propuestas. Sí, sí, mucho interés. En este momento tenemos más de 200 inscriptos en la jornada, más de 200 inscriptos en el acto, en la presentación del libro Del Gato y la Caja, el libro Clima, que se va a regresar mañana a las 10. Y, bueno, realmente un montón de trabajos que se van a presentar en la movilidad de póster. Así que hay un background de conocimiento que va a estar visiblemente presentado, discutido y, bueno, sumándose a eso las mesas que están organizadas para profundizar en temáticas estratégicas, no solo en la generación de conocimientos específicos, sino también en cómo nos vinculamos con el medio.